Hola, mi nombre es Sebastián Solé, yo soy director médico de Clínica Irán en Santiago de Chile y soy director del programa de radioterapia oncológica de la Universidad Diego Portales. También soy miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Mastología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre radioterapia sobre regiones nodales en cáncer de mama. No tengo conflictos de intereses que reportar. El cáncer de mama es un problema que al menos en Chile está en aumento y está en un aumento acelerado, de hecho mayor que el resto de los tumores. ¿Por qué hacemos radioterapia? No me voy a detener mucho en esto, pero básicamente la radioterapia produce daño en el ADN, en la célula tumoral, y si quisiéramos describir este daño de acuerdo a la dosis por fracción, esto puede ser bien explicado por el modelo linal cuadrático, que es la base de la radiobiología moderna. En el estudio NSAVP-B06, que es uno de los estudios importantes de radioterapia en cáncer de mama, que fue ideado en los 70 y fue publicado en el año 85, este estudio demostró un beneficio a agregar radioterapia en las pacientes que conservan la mama, pero es interesante darse cuenta que el fraccionamiento que se usó en ese estudio son los 5000 RAT en dosis diarias de 200 RAT, o sea, eso es equivalente a los 50 grain en 25 fracciones que ocupamos hoy en día, y ese estudio fue ideado hace 40 años. Entonces, yo creo que vale la pena plantearse por qué seguimos haciendo este mismo fraccionamiento. Han cambiado muchas cosas en 40 años, sabemos más de las tolerancias de los órganos de riesgo, los equipos están más precisos, la radioterapia es más segura, hay evidencia importante que respalda el uso de hipofraccionamiento moderado sobre radioterapia a la mama. Tenemos el estudio canadiense, más de 1200 pacientes muestran el beneficio de acortar el tratamiento, los estudios del Reino Unido, los estudios START, también equivalente control local, menos toxicidad, este estudio de la MD Anderson tiene menos toxicidad aguda, y entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Por qué no extrapolamos esto a las regiones nodales? Bueno, principalmente porque no queremos dañar el corazón, el pulmón y el plexo brachial, pero si nos restringimos al modelo lineal cuadrático, según los alfabetas descritos para estos órganos, ni el corazón, ni el pulmón, ni el plexo brachial, tienen mayor daño cuando uno usa hipofraccionamiento, de hecho, es todo lo contrario, el hipofraccionamiento pasa a ser un tratamiento más gentil sobre estas estructuras. Y hay alguna evidencia sobre el hipofraccionamiento sobre regiones nodales, tenemos el estudio canadiense de Ragaz, que mostró beneficio de agregar radioterapia en estas pacientes, y la radioterapia que se usó en esta ocasión fue hipofraccionada, incluyó tratamientos sobre regiones nodales, también hay estudios retrospectivos, este es uno de ellos que incluye más de 250 pacientes, donde ninguna paciente tuvo eventos cardiovasculares ni en neumonitis, y muestra que es un fraccionamiento seguro, también este estudio prospectivo de pocas pacientes, demuestra que ninguna paciente tuvo toxicidad grado 3 o más, y este estudio retrospectivo canadiense también muestra incluso un beneficio para los síntomas del brazo para las pacientes que se hipofraccionaron, o sea, estas pacientes tuvieron menos problemas para algunos parámetros que fueron medidos en esta encuesta, si los comparamos con las pacientes que recibieron fraccionamiento convencional. Y también si revisamos la publicación con detalle de los estudios START, hay más de 360 pacientes que fueron randomizadas a hipofraccionamiento versus fraccionamiento convencional, y recibieron tratamientos sobre regiones nodales, y no hubo diferencia en toxicidad. También está este estudio chino, que es un estudio randomizado nuevamente, que muestra equivalente control de la enfermedad y menos toxicidad aguda de piel. Según los norteamericanos, el estándar sigue siendo 46 a 50 gray en 23 a 25 fracciones, pero el Reino Unido dice que no hay ninguna indicación de hacer más de 15 fracciones, ya sea si se vaya a tratar la mama, la pared torácica, con o sin las regiones nodales. Hay algunos estudios en curso que están evaluando esta pregunta. Este estudio danés es un estudio importante porque va a reclutar a más de mil pacientes, y precisamente quiere ver la toxicidad y la efectividad del hipofraccionamiento versus el fraccionamiento convencional. Y también hay un estudio norteamericano que es interesante porque evaluará esto en pacientes con reconstrucción mamaria. Los estudios Fast Forward del Reino Unido también incluyen a más de 600 pacientes que recibieron radioterapia sobre regiones nodales. Así que vienen muchas publicaciones en el futuro sobre este tema. Entonces, hay miles de pacientes randomizadas a tratamiento de la mama que muestran que este es un tratamiento efectivo y seguro. El modelo lineal cuadrático nos explica que sería un tratamiento seguro para los órganos que nos interesa proteger. Cientos de pacientes han sido tratadas en estudios no randomizados y cientos de pacientes han sido tratadas en los estudios Start con este esquema de hipofraccionamiento nodal. Cientos de pacientes muestran que es efectivo, que es seguro y las guías clínicas del Reino Unido apoyan esto como una opción estándar. Además, los órganos de riesgo hay que protegerlos no irradiándolos o irradiándolos a dosis lo más bajas posible no utilizando fraccionamientos obsoletos. Así que vamos terminando mis conclusiones. El cáncer de mama es un problema que está creciendo en Chile y en todo el mundo. Hay evidencia suficiente para ofrecer hipofraccionamiento sobre regiones nodales en cáncer de mama. Y la mejor manera de proteger los órganos a riesgo como el corazón, el pulmón y el plexo brachial es haciendo una buena radioterapia y limitando la dosis que le llega a esas estructuras. Hacer fraccionamientos anticuados no mejora el perfil de toxicidad de los órganos a riesgo. Bien, con eso estamos terminando. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.